El Vierzo de Matavenero En un viaje cristiano y fructuoso, cuatro jóvenes llegaron aquí en el año 89 procedentes de Copenhague, del movimiento Cristianía, y crearon la comuna Rainbow Family, familia arco iris, para vivir en armonía con la naturaleza. Sandra y Alicia miran a las otras niñas extasiadas. La mirada que ve lo invisible se posa hoy en estos hijos del sol, ciudadanos del planeta Tierra, vegetarianos, ascetas, eremitas que han elegido la tebaida del Vierzo para meditar, como San Genadio en su cueva. Aquí han construido a mano, trabajando duro, sus casas ecológicas, su traída de agua y luz, su escuela y biblioteca, su precario botiquín, y aquí crían y educan a sus hijos bajo las estrellas. ¡Qué buena!